¿Cuál es tu refuerzo? Porque yo de refuerzo no veo absolutamente nada. Son incorporaciones, dice la gente. Eh, todavía no. Juan, estamos a la espera... ¿Pero cuándo? ¿La próxima semana es el partido? No, de que funcione el... ¿Qué ha llegado, Juan, no? ¿Eh? Porque esta temporada, Juan... Con esa base tiene que jugar, porque si el que llega ya no se va a... Por eso le digo, Klaus, estamos esperando de que los que han llegado sean parte, digamos, de lo que se espera. ¿No? Que son, eh, cubrir algunos espacios, ¿no? ¿Quiénes son? Caño Sales, por ejemplo, Juan, es un jugador colombiano, Caño Sales, que va a formar parte de la defensa. Esperemos de que esté a la altura, por ejemplo, de, no sé, de... Caicedo. Caicedo, ¿no? Pero Caicedo y Caño... ¿Sales? ¿Eso van a ser los dos centrales? Tendrían que ser, Juan. Por eso, yo creo que este día viene vamos a ver lo que va a presentar en la Copa Sudamericana el plantel de UFD, ¿no? Estamos de acuerdo que de alto mayapo, tal vez... ¿Por qué partido se juega a las ocho? Muy tarde, me parece.